hola buenas tardes a todos bueno estamos en mercadona chicos y chicas estamos viendo la novedad en la velita que nos han traído el precio de 6 euros que se llama amber vale es una vela bastante grande mirad ahí la veis con tres mechas tiene tres mechas y y ahí estáis viendo lo que es el packaging vale viene para esta navidad me imagino porque viene muy muy navideña pero bueno lo mismo no veis lo grande que es la he sacado para que veáis lo grande que es y ya os digo tiene tres mechas y es bastante grande ya mirar mi mano y mirar la vela son seis euros pero durará pues yo creo que se la pone para toda la navidad vamos huele muy bien ello le he olido a ver no le he aprendido pero las velas de mercadona vuelen bastante bien viene como novedad y la veis junto pues con las demás velas y micados que tiene mercadona en su tienda aquí os voy a poner ya para que vayáis a ver los colores como los van cambiando vale sobre todo los primeros que no coge el tono este me parece que debe cambiar uno o dos nada más pero prácticamente ya están cambiados casi todos los colores que decían que nos tenían que cambiar para que se accederá al color real que tiene la venta de mamá bueno pues esto es lo último en mercadona hola buenos días a todos y a todas bueno hoy vengo con un nuevo vídeo este vídeo es el avance de la perfumería de mercadona ya sabéis que a mí me lo dan un poquito más tarde entonces yo lo saco cuando me lo dan vale y bueno enseñaré la revistita y ya os diré algunas cositas bueno antes de nada como siempre daros las gracias a todos los suscriptores y a todos los nuevos suscriptores por estar en el canal y por verme un ratito que paséis por el canal os gusta pues suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise de los vídeos que yo voy subiendo que no me conocéis mi nombre es lola y este canal que es vuestro canal se llama de todo un poco pues comenzamos bueno chicas pues si vamos a comenzar ahí lo primero que voy a decir vamos a ver yo ya le había comunicado a algunas suscriptoras que no podía seguir con el canal por motivos personales porque no tengo tiempo pero me dijeron que por favor aunque fuera que pusiera un vídeo a la semana por no perder el canal en fin entonces después de mucho pensarlo voy a ver si puedo poner por lo menos lo más importante vale lo que son los avances por ejemplo yo si quiero coger también él el serum lo quiero coger y lo enseñaré en el canal porque ya que lo cojo bueno pues también no tengo problema en enseñarlo sacar un poquito de tiempo hacer quizá los vídeos más cortos no lo sé pero sí que bueno pues a mí también me da mucha pena entonces voy a intentar hacer lo que pueda vale sobre todo pues subir lo fundamental que os gusta de la revista lo que viene de mercadona y todas estas historias vale aquí no va a haber tanto vídeo como hasta ahora que es que ha habido semanas que ha sido horroroso por la campaña de navidad pero a lo mejor subir pues un par de vídeos como mucho a la semana que es lo que normalmente sube en todas los youtubers que tampoco es bueno pues una vez dicho esto voy a empezar con lo que es el avance lo primero también deciros que ya habréis visto se puesto lo que había de los que habían los packaging que han cambiado en tienda que ya hay algunos cambios de los fluidos mate que dijeron que los tenían que cambiar vamos a ver hoy no estaba todavía en tienda cuando yo estaba puede ser que salga porque todavía no había sacado todo toda la todos los productos pues para esta tarde a lo mejor si puede que esté entonces si hoy es sábado y entonces hoy sábado por la tarde o tarde noche pues puede ser que ya esté el tónico y el tónico perdonarme el serum y el sobre todo el serum porque el otro bien alineado fijo vale el colorete el color ese rosa vivo viene a alineado fijo entonces bueno yo lo enseñaré ya seguramente el lunes porque está hoy en mercadona y tengo que hacer esto entonces ya seguramente pues lo ponga para el lunes o para el martes en fin bueno lo primero voy a enseñar la revista chica la revista que ya la deben tener en todos mercadona si está la de la navidad de mercadona 2023 esa es la revista vale viene muy bien porque nos viene tu mesa de navidad y la perfumería pasa bien en las dos en una en vez de venir como otros años que viene la parte de pues de comida y de perfumería pues una parte pues bien en uno y me parece que está genial y entonces para poner la mesa y las recetitas vale os lo voy a enseñar un poquito esto sería la tabla de embutido aunque la tenéis en las de aquí tenéis los patés para ir poniendo cada uno lo que quiera en vez de puestos las tablas de quesos en fin ya cada uno os lo enseño un poquito porque hay gente que me dice que no que no le llega a su localidad vale y ya sabéis que yo siempre lo intento enseñaros un poquito para aquellas que no podáis optar a tener la revistilla y os enseño pues en la mini recetas en fin las cositas que vienen aquí vienen mini recetas los paso a paso de los volaban de tartar y huevo de codorniz esta de esta buenísima chicas la tosta de foie de fresco con mermelada el volaban de salmón y mascarpone que también están muy buenos el pulpo braseado en fin cosas que normalmente pues también hacemos nos ponen una ensalada templada de gambones que ahí lo tenemos de los gambones arriba cocidos podemos ponerle primero un consomé de carne con albóndigas y huevos de codorniz veis algo ya un poquito más especial el pastel de hojaldre con puerros y setas vienen las recetas como se hace vale y la pescadería para las fiestas y aquí nos viene pues de todos los gambones los bogavantes el salmón langostino rubina vieiras el pulpo los calamares doradas en fin todo lo que es un poquito de pescado y marisco y luego nos viene para hacer la lubina con almejas y vinagreta que sale de estar buenísima a mí me encanta todo lo que sale con almejas y el pescado que me gusta merluza al horno en costra de avellanas sería esa la receta a ver cuál más tenemos los secretos para cocer el pulpo los tiempos de cocción del marisco que mira a ver las carnes para las fiestas que serían el pato el pollo también se hace mucho los rollos de ternera las paletillas de cordero asada que también yo lo suelo hacer el pollo relleno con salsa de trusa pero trae una receta de estas porque voy a hacer uno y lo tengo aquí que no lo sabían esto es novedad chicas novedad que lo debe traer mercadona vale nos trae un pollo fresco entero y deshuesado y relleno con paté ciruelas y nueces y basta con asarlo en el horno durante 80 minutos a 170 grados con una freidora de aire viene con un paquete de salsa de trufa condimentada con natisetas y que hay que añadir al pollo 10 minutos antes de que termine cosas facilísimas de cocinarse por poner el horno nos lo pone como novedad chicas como novedad este año está muy bien porque lo hace rápido y no tienes que no tienes que estar guisando ni cuánto tiempo nos dice 80 minutos a ponerlo en el horno y ya está y vas haciendo otras cosas guarniciones para platos preparados también nos trae para cuarticiones para la paletilla asada para el cochinillo asado para el muslo de pato y después pues los encargos de navidad chicas ellos digo que los encargos aquí tenéis el código que ahora lo ha dado pues marcadona sabéis que pone mucho el código estos códigos que escaneándolo pues nos va a decir que tenemos para poder encargar y no tener que trabajar lo no lo llevamos hecho a casa donde nos dice que está y disfruta de nuestros platos especiales para noche buena y noche vieja ya disponibles en las tiendas con selección listo para comer vale yo creo que en todos los sitios hay algún listo para comer aquí si hay también y bueno pues tenemos el cochinillo como podemos presentar los dulces luego cada uno puede hacer lo que quieras son ideas vale paulova con mascarpón y frutas del bosque postres y licores el de avellana en fin que todo esto pues es eso que os digo que queréis contigo por lo de los panetones yo no sé de panetones no me gustan los roscones de reyes tenemos los roscones rellenos el roscón sin relleno y sin gluten y sin lactosa mirar es que preguntaba y muchas por sin el gluten pues ahí lo tenemos también tenemos los rellenos que serían estos tres que hay gente dice yo el roscón no puede estar sin el pues ya está mira los tres roscones luego tenemos el de sin relleno que sería este de arriba y el sin gluten que sería este el que tiene ese colorcillo porque va sin gluten y sin lactosa es decir que aquella gente que sea intolerante al gluten y a la lactosa pues sería su roscón vale es un poquito más caro tengo entendido pero claro ya sabéis que las intolerancias pues tienen estas cosas y luego para la última noche del año tenemos el cotillón como no conoce más recetas y encuéntralas en nuestro canal de youtube a través del qr y si no si tenéis el canal de youtube de mercadona pues entrar y allí pues seguramente que veréis muchas más más recetas vale la bodega para tu mesa es decir todos los vinos que tienen blanco negro rosado en fin negro no quinto perdonadme y luego tiene para hacer pues con lo que son el vodka cítrico el pimple yin cómo se preparan el para mí de verdad el sorbete de mango se tiene que estar buenísima en todos los componentes y como hay que prepararlo fresquito pues muy rico bueno tenemos de cola las comidas de navidad que todo esto ya sabéis que los venden en sus tiendas los platitos los manteles de usar y tirar que yo os digo el año pasado como me pilló ya lo sabéis en madrid por lo que me pilló me pilló allí yo todo lo compré lo compré y después lo tiene lo compré todos los manteles y va genial no lo digo de verdad compré los mantel mantel de estos de papel que es como de tela y dura a mí me duró toda vamos lo fundamental de la navidad y luego los platos lo bajo todo lo compré yo el año pasado lo compré mercadona y la verdad que merece la pena si no queréis trabajar yo además como ya sabéis como yo os digo que yo tengo toda mi familia siempre y aquí este año también lo haremos con toda la familia y siempre lo hago mi casa si estoy allí allí si estoy aquí aquí pues qué es lo que pasa que esto a mí me dio mi casa pues ya me organizó otra manera porque tengo de todo pero me pilló allí que eres un sitio más de veraneo y tal y me pilló por las circunstancias y me vino muy bien tener todo todas estas cosas bueno chicas la perfumería con todo lo que nos ha venido la perfumería pues ya nos trae regala belleza esta navidad todos los lotes que tenéis ahí creo que lo veréis ahí abajo los lotes que ya os he hablado de ellos todos los lotes no voy a ir diciendo lo voy a enseñar un poquito vale los lotes de niños también de todo esto ya hemos hablado en la colección point a mí me parece muy bonita para mi gusto es una colección preciosa yo me compro casi todo de la colección y estoy encantada con ella chicas que deciros estoy encantadita a ver yo hoy vengo de mercadona ahora mismo y he tenido que ir al mercadillo me he ido a por fruta a ver y es que no mira no tengo tiempo de andar pintando me pero ya me pintaré ya ya es que no tengo tiempo a ver salgo por la mañana temprano y ya veis bueno aquí viene que nos viene toda la colección a mí la paleta me gusta muchísimo hay quien dice que le ha salido mal y yo os digo que alguna cosa se os sale mal en vamos a ver no rasgue la paleta no si sale mal porque obviamente mal si yo saqué la paleta y vistes como pigmentó cuando se hice los suaves no puede pigmentar luego muy mal empapado entonces mi consejo siempre es y que siempre os lo digo que no hay problema que lo llevéis a vuestro mercadona donde lo hayáis comprado si podéis no tienes el ticket y con el ticket mira esto no está en condiciones porque a mí no esta paleta no pigmenta porque sacan mucho puede ser que la primera una paleta no pimente que una o varias que los bolsos por ejemplo si sacan alguno que no venga en condiciones no cierre bien lo otro no pasa nada lo descambian el problema vosotros lo lleváis yo lo descambian pero nuestro peso el producto porque es una pena y no es la paleta es que no vale vamos a ver mirar antes si estés en youtube estoy viendo estoy viendo reseñas me explico no si algo no sale bien puede ser que es que no te haya salido el tuyo bien y dice que sea malo llévalo y descambialo que te den otra ya está así de sencilla bueno aquí nos vienen los pinceles las máscaras la color fin todo lo del perfume toda la colección que es y como para mirarlos aquí nos viene ahora para los looks chicas porque es de navidad era la de la colección de navidad pues para hacer los looks navideños mira qué bonito es éste está aunque es oscurito así me encanta tiene los ojos así claritos también mira qué bonito ya queda ese look qué bonito le ha quedado este es un look de noche me imagino y mira me lo voy a hacer yo algún día le ha quedado precioso me encanta ese look me encanta es maquillaje de noche sí y este más y este es el de día con la paleta point es la que viene para navidad y luego pues lo que ha venido de faciales del ritual el este para pero sabes que este tipo de mascarilla no las pongo no las utilizo y como no la joya de la corona como yo digo para mí que yo lo voy a comprar si el serum de micro cápsulas muy esperado que ya está y la aquí tenemos la colonia y aquí pues todo junto al árbol de navidad pero es una revista muy bonita la que podéis hacerlos con ella haceros con ella porque merece la pena guardarla sobre todo por todo lo que tiene de recetitas y tal y luego viene muy bonita es una revista de navidad que ya sabéis que la tenéis en todos los mercadona gratis o sea que las pondrán para cogerlas y ya está bueno esto en cuanto a mí me gusta siempre ya os digo enseñaros y ahora voy de prisa porque creo que no hay mucho voy a ver voy de prisa deciros el avance vale de la perfumería entonces tenemos a nivel informativo nos dice que a partir del 4 de noviembre van a cambiar el color del tapón de los sticks de los correctores en stick el 1 el 2 y el 3 es decir el amarillo el colorcito así carne y el verde van a cambiar el tapón mejora la presentación no es otra cosa o sea va a quedar igual lo único que el tapón pues será de otro color si efectivamente cambian el color está vale bueno pues eso es a nivel informativo y luego nos trae nos dicen que a partir del 4 de diciembre nos vino unos parches de ojos de ácido y alurónico al precio de 3 con 50 en edición limitada a ver nos dice para voy a dejar foto por aquí vale o lo voy a dejar foto pues a ver como siempre tengo que poner el logo chica ya lo sabéis en edición limitada y nos dice que son parches hidratantes y dermotensores para todo tipo de piel que lo que hacen es mejorar la hidratación la firmeza y la elasticidad del contorno de los ojos y el modo de uso pues colocamos el parche cubriendo el párpado superior y la zona de la ojera o sea el parche completo como últimamente no lo están trayendo por arriba y por abajo todo como una mascarilla pero un parche igualito bueno yo digo que mejor a ver que os digo cubriendo el párpado superior y la zona de la ojera en el párpado inferior y poniendo la forma abierta hacia el lágrima claro porque si no dejamos actuar 15 minutos retiramos y realizamos un suave masaje hasta su total absorción es decir es que vendrá bastante producto vale ahora para las fiestas pues está muy bien está muy bien porque toda esta parte que aunque tengo guardados tengo dos guardados uno de los verdes y otro que vino con el pero era de colágeno no era de acidez me parece el que vino con el lote pero no era este que vino con el lote era de lo voy a enseñar un parche de cada estos son los que han venido que yo a mí me gustan mucho porque refrescan mucho la zona y desinflama la ojera vale y estos son los que repitieron han venido y todavía están en tienda yo no sé lo que quedará ya parches de hidrogel para ojos vale y este era tenía extracto de pepino y ácido hialurónico para refrescar y reducir la hinchazón de la ojera y luego que venía en el lote de vitamina cera este que yo lo tengo guardadito y que yo dije que ojalá viniera este este es de ácido hialurónico pero este no este es un gel es un son parches adhesivos de hidrogel para ojos con complejo de vitamínico c y e y péptidos o sea nos traía a ver y nos decía que mejora mejora la elasticidad y la función barrera al mismo tiempo que reduce las líneas de expresión de las zonas de la ojera gracias a su rica combinación de péptidos colágeno es que tenía colágeno y complejo vitamínico c y e además su textura en hidrogel refresca y devuelve la vitalidad a la delicada piel de la zona de la ojera este a mí me parece que es muy bueno esto lo tengo yo guardado porque no sabía si van a sacar entonces estos me los pongo más a menudo y este vino solamente en los lotes vino solamente uno y esto lo tengo guardado porque siempre si bebes un poquito más yo no suelo beber alcohol nunca de joven sí chicas pero ya no suelo beber alcohol a ver pero pues siempre haces extras de comida de dulces de grasas y de algo de alcohol pues sí claro en navidad entonces para los tengo yo guardados para esa historia es decir siempre lógicamente a dónde va pues si tú tienes la ojera más hinchada la ojera te puedes hinchar un poquito de entonces para desconfestionar un poquito que a mí todo me va a la ojera pues yo los tengo y los tengo en la nevera este para reducir ojera y este para tratar este es de tratamiento y el que nos viene que es tan grande como este pero no es igual yo digo yo que no pues lo que nos dice que son hidratantes de motensores y tal lo que yo os he dicho que es para todo tipo de piel pues eso que mejoran la hidratación la firmeza y la elasticidad del contorno de los ojos el modo de uso que ya los he dicho es decir que viene con ácido y el urónico vamos a ver para cierta edad yo prefiero el colágeno pero bueno que para estas fechas viene bien chicas que queréis que os diga yo os enseño los diferentes y lo que yo tengo y lo que he cogido y a lo mejor lo cojo para probarlo ya veremos a ver bueno creo que no tengo más si tengo más altas altas por ahí me parece que si chicas esperar a ver que veo las altas y luego ya vamos a bajas y tal mirar aquí tengo otra alta aquí tenemos de alta a partir del 4 de diciembre Christmas Max es una edición limitada al precio de 2 euros es una mascarilla facial de tejido impregnado con imagen navideña de rena esto es para niños a partir de 3 años y el tamaño XS para que se adapte a los más pequeños los perfumes que lleva el perfume que lleva esta mascarilla son notas dulces de arándanos y fresas a ver será una mascarilla hidratante para hidratar un poquito la piel del niño de los niños no te van a poner lo que pasa que luego bueno para que sea agradable al olor y al pues le pondrán este estas notas de arándanos y fresas vale es monísima por fuera es una monada Christmas Max pone que eso os voy a dejar fotos chicas que es una monada te dan ganas de ya os digo de ponértelo tú pero bueno no a nosotros no nos va a venir porque está hecha en un tamaño para niños vale bueno nos viene también chicas otra paleta de sombras si me preguntáis no lo entiendo o sea no lo entiendo han metido dos colecciones y la paleta no me parece tampoco de pista pero bueno se llama paleta eclipse es las que vienen últimamente de 20 sombras y también viene como todas ellas en edición limitada es una paleta de 20 sombras con textura compacta en acabados mates satinados metálicos y perlados vale es lo único que nos dice entonces lo van a poner como siempre en las paletas en los que sabéis que las ponen así así ponen una paleta aquí y luego va en mueble como siempre ponen todas las paletas de este estilo vale va a costar 8 euros y viene en tonos a ver os digo en tonos azules grises plateados marrones en fin no sé no no si me preguntáis no no entiendo el os dejaré foto por aquí para que veáis lo más claramente posible que podáis todo yo como digo esto se ve cuando viene a tienda para que veáis todos los tonos que trae vale pero francamente no no sé por qué viene ahora esta paleta después de las colecciones pero bueno paleta eclipse nueva vamos a ver creo que las altas ya son todas las que había vale entonces vamos ahora a bajas por altas que en las bajas por altas es en el enjuague white effect del iplus de 500 mililitros cambia enjuague blanqueador del iplus de 500 y vale 1.50 pues será lo que es una mejora de calidad dice que eliminan el alcohol del producto y mejoran el aroma potenciando el aporte de frescor inmediato y duradero nuevo sabor alineado con el dentífrico blanqueador de bicarbonato del iplus y que mantienen el activo blanqueador y añaden bicarbonato que suplementa la acción blanqueadora que regula el ph de la cavidad bucal y elimina la placa bacteriana ahora le hago foto que más pues también nos viene una mejora de calidad también a partir del 5 de diciembre el enjuague kiss del iplus de 500 mililitros lo cambian a 13 de 1.50 le cambian lo que es el botecito el color vamos que no es otra cosa os dejo foto y nos dice que es una nueva base a la que añaden calcio nutriente clave para la salud bucodental desde los dientes de leche hasta la formación de la dentadura definitiva con un aroma fresa y con un suave efecto fresco eso son para los niños luego tenemos bajas las bajas que le dan es al serum y al urónico el vive y luego no van a tener ninguno ni nada lo van a cubrir con el resto de serum vienen ya costando 6 euros y luego van a darle de baja también al el 5 de diciembre le dan por si queréis coger algo todavía estáis a tiempo si quedan en las tiendas vale al al lips lo que son de la gama origen de la colección origen al 1 al 2 y al 3 a los 3 de la gama origen vale que venían costando 5 euros bueno y también le van a dar a la paleta atracción que a mí esta paleta me gustó muchísimo yo os dije esta paleta incluso para navidad no sé si os acordaréis que me gustó bastante la tengo y vale en 8 euros a mí el correo que trae me encanta más que la que viene ahora pero bueno es la que no sé no sé qué deciros bueno por fin de campaña y el blast summer que debe ser este este que venía costando 6 euros que yo no tengo todavía me lo pongo pero a mí las chicas a mí se me ha roto esto como es pasta a ver mirad pero bueno yo lo pongo es este os lo enseño así veis es este que yo me de baja también eh chicas el maquillaje luminoso a partir de de no lo veo del 5 de diciembre el maquillaje luminoso 1, 2, 3 y 4 al precio 5,50 le dan de baja y nos dejan el maquillaje lasting finish es el que dejan y el 5 de diciembre también le dan de baja vamos que la quitan y no nos trae nada más la mascarilla quirúrgica de adultos de 10 unidades que nos venía costando un euro pues yo creo que ya está vale esto es todo lo que yo tengo las bajas los cambio la paleta vale pues esto es todo bueno chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo de hoy es todo lo que trae para mercadona si me preguntáis por la paleta no lo entiendo yo lo que sí entiendo es que creo que mercadona quiere abarcar comarasos para regalar no ya para que tú te lo compres a lo mejor pues hay gustos para todos también pues hay que hacer muchos regalos y yo creo que lo que está trayendo es una variedad también no para que nosotros nos inflemos de comprar todo pero sí para que hagamos los regalos navideños vale para que haya para todos los gustos eso es lo que a mí me parece bueno que que cada una compre después es lo que quiera yo el serum si lo voy a comprar y os lo enseñaré vamos a ver hoy no estaba en tienda el lunes me imagino que estará y cuando yo lo coja yo lo presentaré vale y os diré mi opinión por supuesto luego ya cada uno que haga lo que quiera vamos a ver bueno que está aquí el vídeo de hoy chicas que si no me lío me lío y no paro que como siempre os digo que espero que os haya gustado muchísimo que no os olvidéis de que está bastante bien y merece la pena y que es gratis que esto no nos cuesta dinero y que nada que está aquí el vídeo de hoy que espero que os haya entretenido por lo menos un ratito que si os gusta este tipo de vídeo me deis un like os suscribáis al canal que es muy importante para seguir creciendo y que me compartáis con vuestras redes sociales y con vuestras amistades os mando muchísimos besos que paséis un fin de semana maravilloso que pronto en cuanto yo pueda porque ya sabéis que estoy la edita vale pues os subiré un vídeo y un próximo vídeo y como siempre os digo chicos y chicas hasta pronto hasta pronto y